Mi nombre es Leonel Castillo, estoy con el programa para pequeños agricultores en el área de extensión, específicamente extensión hacia los agricultores hispanos del estado de Virginia. Lo interesante de este programa es, sobre todo, acercarnos al agricultor hispano que se integre a la comunidad agrícola del estado y que aprovechen los beneficios, los servicios que proporciona el estado, que le pueden servir a ellos en el desarrollo de un agronegocio rentable. La manera en que la VSU puede ser de utilidad y brindar servicio a los agricultores hispanos del estado es a través de los programas que hay de beneficios para ayuda financiera que ellos pueden aplicar para hacerse beneficiarios. También la otra forma en que se les brinda la ayuda es que aprovechen los servicios que tiene el estado para hacer sus análisis de suelos, análisis foliares y las recomendaciones que los extensionistas del estado les pueden brindar, también en la planificación de un nuevo desarrollo o una expansión de su actual huerta, ellos pueden beneficiarse en el sentido de que los extensionistas les dan una ayuda en la planificación que es muy importante, así como un plan de negocio. Mi consejo a los agricultores nuevos o que están interesados en empezar un agronegocio es que lo hagan por etapas, paso a paso, para que vayan aprendiendo sobre la marcha y que no vayan a cometer un error de tratar de hacer mucho o más de lo que pueden manejar a medida que van aprendiendo. Importante para los agricultores del gremio de agricultores, los hispanos que quieran ingresar a producir en el estado es que no tengan pena, que no tengan temor de acercarse, de contactarnos por teléfono, por email, que entren a la página web de la universidad y que busquen ahí los servicios y que con mucho gusto estamos a la disposición para atender sus preguntas, sus inquietudes y ayudarles a hacer un plan. Algo importante y apasionante es compartir los conocimientos y para asegurar un desarrollo personal de cada quien. Gracias. 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 Gracias.